Busqué la perfección en la ecuación, en cada parte del rincón satisfacción La solución bipolar, abominable, vivo en mi contradicción Wow, escribo lo que pienso, carezco de retención Mi mente en un plano distinto, es mi instinto estar en constante evolución Calma, vomitaré mi karma, gracias pero no, ya tengo bastantes traumas ¿Quién da más? Hoy subastaré mi alma Mi último recurso fue la maquinaria que encendí, no controlé Inestablemente al lente, hoy sigo rodeado de La calma es aparente, búscame, que yo también buscaré ¿Dónde es un negocio? Tengo tres pesos de fe Mi barco a la deriva, en la alta bar no moriré La tormenta llama al norte a la ciudad de la T No lo entiende, no lo sabe, si no te lo explicaré La secta alquimista, los intrusos cuando sales fornicándose a tu harem ¿O ahora quién será parte del régimen? Amartillaré palabras hasta que rompas tu cien Amartillaré palabras hasta que rompas tu cien Noона de tus felios sufrensении Amartillaré說 de restos cuando al examen Amartillaré palabras hasta que rompas tu cien Amartillaré palabras hasta que rompas tu cien